¿Cuánto vamos a hacer hoy? ¿5 millones? ¿Cuánto vamos a perder hoy? ¿1 billón? Tienes chicos ricos que se puso en sus manos. Hernán, la recomendación de hoy es basada en una historia real. Protagonizada por grandes figuras de Hollywood, Don Money es una comedia dramática biográfica que narra la historia real de Keith Hill, un analista financiero común de Massachusetts que se convierte en una sensación en línea cuando decide invertir sus ahorros en GameStop durante la pandemia de COVID-19. Su convicción en el potencial de la empresa lo lleva a ganar seguidores y admiradores en todo el mundo. La película explora el auge de GameStop en enero del 2021 cuando inversores en línea, incluyendo a personajes como una enfermera, un empleado de GameStop y una pareja universitaria, desafían a los gigantes de los fondos de cobertura. Todo esto resulta en pérdidas masivas para los fondos y convierte a Keith en un gurú financiero. Sin embargo, la historia da un giro desencadenando el pánico en la venta de acciones de GameStop que involucró una investigación del Congreso de los Estados Unidos. Don Money es un emocionante viaje que explora la influencia de las comunidades en línea en los mercados financieros y las sorprendentes consecuencias de la revolución de GameStop. ¡Gracias a shit ton of money! 70,000 people have watched this video. ¡Roy Tiddy, I love you! ¡Gracias a kill! 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 Puedes verla ahora en cines. Y continuamos con más de Trendeando. Puedes verla ahora en cines.